Terapias con robots que simulan ser animales están pensadas para personas con deterioro cognitivo a las que facilitar la conexión emocional con la demencia. Hoy asistimos a una de las terapias de una residencia de mayores de Santa Cruz de Tenerife, donde ha estado María Herrera. Buenos días, Canarias. Son perros y gatos dotados con inteligencia artificial y multitud de sensores que les permiten comportarse e interactuar como si fueran un animal real. Tienen sonido y también movimiento. Esta es una de las terapias que se llevan a cabo en esta residencia y lo que les ayuda a estos mayores a mejorar la ansiedad y también su comportamiento. Vamos a estar en una de estas terapias con Imara Hernández, que es la psicóloga. Vamos a hablar con ella. Buenos días, Imara. Buenos días, María. Importante esto que suponen las mascotas con los mayores. Hablábamos de que mejora el comportamiento, pero es que tiene más beneficios, ¿verdad? Tiene muchos beneficios, la verdad. El primero y el más notable es que ellos están contentos, están felices cuando se hace la terapia. Y además nos permite estimularlos a nivel cognitivo, a nivel funcional, mejorar la movilidad, la motricidad fina. Es una terapia muy versátil y que nos permite interactuar de distintas formas con ellos. Bueno, vemos ese perro también, ¿no? En ese momento como está ladrando. Importante lo que supone porque a ellos les ayuda muchísimo. Y vamos a ver cómo son esas terapias. Vamos a tener un ejemplo. ¿Cómo se realizan? ¿Cómo la llevan a cabo? Pues mira, nosotras siempre intentamos que sean terapias con grupos pequeños. María Teresa, buenos días, señorita. Mira lo que tenemos aquí. Que siempre intentamos que sea de tú a tú, lo más personal posible, ¿vale? Con grupitos pequeños. Y fomentamos siempre esta relación de cercanía, que ellos interactúen. ¿Qué te parece, María Teresa? Bonito. ¿Es bonito? ¿Cómo lo ves? Bonito. ¿Sí? ¿Lo tocas un poquito? A ver. Además, son personas a las que les cuesta, digamos, participación y con las mascotas actúan de una manera diferente. Exacto. Al final, estas terapias están enfocadas a gente que tiene unas demencias más avanzadas y que muchas de sus capacidades ya están muy limitadas. Y esto es una retrospección a su pasado, a las mascotas que han tenido, a ese perrito que tenían cuando eran jóvenes. Y les da vida y les estimula de muchas formas. Hay mayores que no hablan y Mara, incluso, pues, que durante el día no tienen ningún tipo de movimiento y cuando llegan a estas terapias es cuando realmente, digamos, que vuelven a resurgir y se sienten cómodos. Exacto. Ahí es donde se ve la magia. La verdad es que ya desde las primeras sesiones es alucinante ver como una persona que no habla o que no se relaciona con sus compañeros. Le pones el gatito delante o el perrito y enseguida empieza a hablar, empieza a recordar cómo se llamaba el perrito de su hija, cómo se llamaba el perrito que tenía cuando era pequeño. Es una cosa, es impresionante de ver, la verdad. ¿Podemos hacerle el cambio del perro, quitarle el gato y hacerle el cambio del perrito, a ver? Mira, el gatito, ¿sí? Mira, ¿y esto? ¿Qué? ¿Qué te parece? ¿Lo tocamos un poquito? ¿Sí? A ver, a ver cómo lo haces tú con tu manita. ¿No? No. Le gustó más el gatito, ¿eh? Sí, sí, sí. Al final el gatito es más interactivo y les recuerda como más el pelaje, es más suave, les trae mejores sensaciones el gatito. ¿Hacerlo con robots, que no sean animales reales y maras, el motivo? El motivo es que una de las principales cosas es que son mucho más accesibles, es decir, los tienes las 24 horas del día y nos permite hacer cosas que con un animal real no se podría. Por ejemplo, el tema del aseo, muchas veces cuando se alteran en el momento del baño, pues si tú llevas ahí a la mascota, se relajan, actúan de una forma distinta. El tema de la alimentación, muchas veces hay residentes que tienen problemas para comer y cuando tú llevas el gatito, te pones con ellos, cambia su actitud, cambia un poco su agitación y lo entran de otra manera. Entonces, el hecho de la disponibilidad, de tenerlo siempre ahí, de poder ponerlo en cualquier ambiente, hace que sea mucho más factible. Muchas gracias Imara por atendernos y a seguir con esta terapia. Bueno María, muchas gracias. Nos dejamos con esta terapia importante que se lleva a cabo y como ayuda a los mayores en esta residencia, esos perros y gatos robots, que en lo que hacen, pues que no tengan esa ansiedad, que mejoren su comportamiento y también la participación.